si miras, que bonita la paca abajo y el agua mira, mira, mira mira cómo se ve Se jalen de arriba. Ya tiene cascaditas. Oye, es que le dio de arriba. Tiene como los de... De las grutas. De estalactitas. Y estalactitas. Estalactitas. Y si puede ser eso. Estalactitas. ¿Cómo se llama? Estalactitas. Las que van de arriba para abajo se llaman estalactitas. Y las que van de abajo para arriba se llaman es... ¿Cómo se dicen las de abajo para arriba? Hasta como que... ¿Qué cura se mira? ¿Qué? 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 ¿Y la compra o no? ¿Qué? 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 ¿Llalas? ¿Y la compra o no? mira acá abajo está bien bonito quiero que raro que no haya peces aquí no nos vemos en esta persona es que no, que no entiendes que nos van a llevar a una playa ni veo nada ah ya veas Felipe aquí son los patas azules ah estos son? ah quería ver Felipe sí pues ahí están los patas azules no se ven las patas ya sabes si ya las tienen azules ya sabes que la están engañando ah ya está ¿dónde? y ahí la cabita la ve Marta y tiene cuernitos pero no se la ve ahí ah mira Felipe yo la pego esta ah si pero no sabemos si las tienen azules aquí está pero no se le ve que tal que no es que tal que no es que tal que no es parece una piedra no parece pájaro parece una piedra no pájaro no 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 se ve por más que un que le hagan no se ve no se ve no se ve la pata azules esa estaba suave la foto que tomaste no se ve la pata azules no se ve la pata azules no se ve la pata azules y aquí está suave la pata azules entonces si entonces no se ve la pata azules unmesis pero no se ve la pata azules Perro Ahí, ahí es. ¿Dónde está? ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? Basta, aquí está. Bueno, de hecho. ¿Fuérreo? ¿Fuérreo? ¿Sólo? ¡Ya, ya! ¡Está que volvamos para entregar! ¡Bien! ¡Haz nos rodea! ¡Haz nos rodea! La ciudad de Guadalajara se ve ahí se va a venir si bueno había terminado antes era lo que había hecho los misioneros de acá no 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 La Bacu se muere la delicia No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.